Regálame tu risa y enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana, solo tu navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se defiende con tu luz Tú, y tú, y tú Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Hasta que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú